Estamos invirtiendo en Alcázar de San Juan solo en lo que es infraestructura, en lo que son obras. Este año, cuando finalice el 2020, habremos invertido del entorno del 1.300.000 euros solo en infraestructura, más de 2 millones de euros si añadimos además los programas de empleo, de actividades culturales y las ayudas que con carácter extraordinario hemos puesto a disposición de los ayuntamientos para atender la emergencia COVID. En fin, estamos invirtiendo en Alcázar de San Juan con la seguridad de que aquí se emplean bien los recursos.